Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos trasladamos a Egipto, a la Biblioteca de Alejandría, para traer el resumen de las lecturas del mes de julio. Deciros que estamos en Egipto, en la Biblioteca de Alejandría, en la moderna. Si os apetece que haga un vídeo en la antigua Biblioteca de Alejandría, no tenéis más que pedirlo y estaré encantada de viajar en el tiempo. Lo siguiente que me gustaría deciros... Bueno, he escogido esta biblioteca sobre todo por el exterior, tiene un exterior precioso, el interior es así normalito, pero es que el exterior me parecía un sitio maravilloso para traerlo y para que lo conozcáis, si no lo conocéis, yo no lo conocía. Vamos con el resumen de las lecturas del mes de julio. No leí demasiado en el mes de julio, bueno, leí bastante, pero yo esperaba leer más. Así que vamos, porque tengo bastantes cosillas que contaros. En primer lugar, deciros que leí Expiación, ya os he hablado de él en varias ocasiones, os dejaré por la i algunos de los vídeos en los que os he contado cositas de él. Es un libro que me ha gustado mucho, lo he disfrutado muchísimo, sobre todo porque yo no esperaba que fuera a gustarme tanto, no esperaba que iba a conseguir leérmelo ya por fin después de tres intentos y estará segurísimo en el top de las mejores lecturas del 2017, porque me ha encantado. Otro de los libros que leí fue La Vegetariana, de Hankang. También ha sido un libro que me ha gustado mucho, también os he hablado de él en otras ocasiones. Nos va a contar la historia de una mujer que un buen día se levanta y decide dejar de comer carne. Empieza a tener una serie de extrañas pesadillas muy brutales que dan mucho miedo porque se describen muy bien en el libro. Y ella, a raíz de esas pesadillas, decide dejar de comer carne. Y decide llevar esta decisión hasta sus últimas consecuencias, aunque con ello peligre su vida. Lo que me gusta del libro y lo que tiene de original el libro es que nunca vamos a ver la perspectiva de la protagonista. Vamos a conocer su historia a través de tres puntos de vista, las tres partes en las que se estructura el libro. La primera parte la vamos a conocer a través de los ojos de su marido, la segunda parte a través de los ojos de su cuñado, del marido de su hermana, y la tercera parte la veremos desde el punto de vista de su hermana. La segunda parte, la de su cuñado, es tremendamente oscura y tremendamente complicada. Es un libro difícil de leer, es un libro que encierra muchas cosas, que no habla de una mujer que deja de comer carne. No. Habla de la violencia, habla de la violencia en la infancia, habla de la situación de la mujer, es una crítica a la sociedad coreana y a muchas costumbres de la sociedad coreana, y al papel de la mujer dentro de la sociedad coreana. Me ha gustado mucho, no sé si estará en el top de las mejores lecturas del año, pero es un libro que sin duda merece la pena, que estoy deseando releer, porque hay que releerlo, yo creo, para terminar de saborearlo, y deciros que aquí en España lo ha traído a la editorial Rata, y tiene una edición súper bonita, que agradezco muchísimo que sea en tapar la balanda, porque no pesa nada, y luego aparte la edición está muy cuidada y es preciosa, y tiene un prólogo chulísimo. La siguiente historia que leí, el siguiente libro que leí, fue Falmuk y la gema de oscuridad. Es un libro que me ha entretenido mucho, es un libro de fantasías y aventura juvenil, y yo creo que sobre todo para los más jóvenes de la casa va a ser una lectura súper interesante. Nos va a contar la historia de Falmuk, que es un enano, que no encaja muy bien dentro de su comunidad y que emprende un viaje él solo, decide abandonar su familia y la aldea en la que vive, y en su camino se encuentra con un aprendiz de mago. Lo mejor de todo el libro, lo mejor de toda la historia, es la relación que establecen el hechicero y el enano. El enano es divertidísimo, y tienen unas conversaciones muy divertidas. Ya sabéis que yo aprecio mucho que los libros me hagan reír, y sin duda alguna Falmuk, que es el enano, me ha hecho reír y mucho. Se embarcarán en una aventura cargada de acción, cargada de adrenalina, y muy interesante, y se lee enseguida. Yo me lo bajé a la piscina un día y en una tardecilla me lo leí. El autor tiene otro libro, que es, esperad que os lo digo, El Goblin, El Goblin, El Origen. Este libro y El Goblin forman parte de una saga, y sí que es verdad que cuando esto termina te quedas con ganas de, a ver, quiero saber un poco más, y me gustaría que me contaran un poco más de Falmuk, y me gustaría entretenerme con alguna otra aventura. La verdad es que está muy bien, y ya os digo que para los más jóvenes de la casa puede ser una lectura maravillosa. Os dejaré en la caja de información los enlaces por si queréis consultarlo en Amazon y queréis investigar un poquillo. El siguiente libro que leí fue Rana, de Moyán. Tenía muchísimas ganas de leer hasta autor. Fue premio Nobel de Literatura en el año 2012. Este no era el libro que yo tenía más en el punto de mira de este autor, pero bueno, cuando cayó en mis manos y leí el argumento, la verdad es que me interesó bastante. Y deciros que es un libro que me ha gustado mucho, pero no me ha gustado tanto como debería, pero por mi culpa. Estaba muy cansada cuando lo cogí, era ya final del mes de julio, estaba deseando que llegara las vacaciones, y quizás no era el momento más adecuado para una lectura así tan sesuda, pero la verdad es que os lo recomiendo mucho, y tengo toda la intención de seguir leyendo a este autor. En Rana, Moyán nos va a contar la historia de una ginecóloga, de una matrona, antes de la Revolución Cultural China y después de la Revolución Cultural China. Ella es una mujer que ha estudiado, que ha estudiado ginecología, que ha estudiado medicina, y que ve un poco como las parteras y las matronas que había en los pueblos, más que beneficiar en los partos a la madre y al hijo, las perjudicaban. Esta matrona lo que verá es que parte de las técnicas que se utilizan en los partos responden más a supersticiones que a lo que dice la medicina, y que lo que hacen más bien es perjudicar a los partos, perjudicar a las madres y perjudicar a los hijos. Ella estudia, se convierte en la matrona del pueblo, ayuda a que nazcan prácticamente todos los niños del pueblo, y con la entrada del comunismo, con la entrada del Partido Comunista, ella entrará a formar parte del Partido Comunista. Una vez que entra dentro del Partido Comunista, se verá cómo su actuación en el pueblo como matrona cambia, porque con la entrada de la política del hijo único, tiene que aplicar las medidas que ayuden a controlar que cada familia tenga un solo hijo. Es un libro que me ha gustado mucho, que trata de un tema súper interesante, muy, muy, muy controvertido, y que la verdad yo os recomiendo un montón. Parece un libro que va a ser pesado, pero el autor tiene una manera de escribir que parece que te está contando un cuento. Yo, según lo estaba leyendo, me estaba acordando muchísimo de la manera de escribir de Gabriel García Márquez. Y de hecho, cuando leí, cuando terminé el libro, leí un artículo sobre Moyán, que se escribió cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura, y en ese artículo y en otros que he leído, dicen que una de sus mayores influencias fue el propio Gabriel García Márquez, y que sus textos y sus libros se inspiran mucho en la literatura de Gabriel García Márquez. Y es que todo el libro tiene ese halo de realismo mágico que está tan presente en las novelas de Gabriel García Márquez. La verdad es que es un libro que os recomiendo mucho, es un autor que sin duda alguna quiero seguir leyendo, y no le doy más puntuación, y no me ha encantado, ya os digo, por mi culpa que estaba muy cansada. Las dos excepciones del mes de julio, sin duda alguna, han sido mis dos lecturas de novela negra. Una ha sido Te dejé ir, y otra ha sido Te veré bajo el hielo. Les tenía las dos muchas ganas. Me puse súper contenta porque por el día del libro salieron las dos en Kindle Flash de oferta, y compré cada una por menos de dos euros. Tenía un montón de ganas de leerlas. Las tenía allí pendiente en el Kindle, me había metido con otras lecturas, y cuando llegó el mes de julio ya estaba cansadita, y quería leer algo así que no me hiciera pensar mucho, y me cogí estos dos libros con muchas esperanzas, porque han tenido unas críticas estupendas, y no me han gustado nada, pero nada de nada. De Te dejé ir no os voy a contar mucho, porque es que es una novela de misterio, y tiene un argumento que es muy fácil de spoilear. Simplemente os diré que la vida de la protagonista cambiará cuando se vea involucrada en un accidente de coche, en un accidente de coche, en un accidente de tráfico, y a partir de ahí la autora empezará a contarnos la historia. Para mí, en el primer 40% del libro, y hablo de porcentajes porque no lo tengo en físico, o sea, sabes que en el lector de libros lo que aparece es el porcentaje y no pasa nada. Hay un giro de trama buenísimo, como la mitad del libro, pero muy bueno, que desmonta la historia completamente, y te sube así como la adrenalina, y te entran ganas de seguir leyendo, pero luego para mí la narración se va desinflando, se te van pasando los efectos de ese giro de trama, y al final, llegué al final ya rinqueando, y no me apetecía nada seguir leyendo, y la verdad es que no me ha gustado. Con Teberé bajo el hielo también me he pegado, una decepción tremenda, le tenía un montón de ganas, había escuchado cosas maravillosas, y para mí ha sido un popurrí entre las novelas de Camila Lackberg y El canto del cuco de Robert Galbraith. Se parece muchísimo al canto del cuco, está ambientado en Inglaterra, hay mucha nieve, hay mucha lluvia, bueno, como siempre las novelas que están ambientadas es allí, y luego pues la víctima, el crimen que se investigará, será la muerte de una chica que pertenece a una familia adinerada, que lleva una vida bastante alocada. Es que se parece mucho al canto del cuco, es que se parece mucho. Y luego además tiene una cosa que últimamente me molesta mucho en las novelas de misterio, y es el arquetipo del detective cargado de problemas, con un pasado oscuro y horrible, al que se está haciendo alusión durante todo el libro. Últimamente, yo no sé por qué, ese cliché se me hace pesadísimo y no me gusta nada. Así que esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras lecturas del verano, y si me recomendáis alguna novela de misterio para hacerme salir de este pozo tan horroroso en el que estoy metida con la novela negra y la novela de misterio este año. Ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.